En este momento se está desarrollando una sesión extraordinaria de la Subcomisión de Políticas Laborales y Salariales para el Departamento del Huila con un acompañamiento especial por parte de la OIT en donde se nos está dando a conocer los resultados de una investigación en torno a la necesidad de enfocarnos hacia el tema cafetero para poder otorgar a las personas un trabajo digno, decente y obviamente apuntando a la erradicación del trabajo infantil dentro de nuestro departamento. Definir una ruta que permita mejorar no solamente las condiciones de trabajo en la cadena de valor del sector café sino que contribuir a la productividad de las empresas y de las unidades productivas que se encuentran desarrollando esta labor en este departamento. El Huila siempre ha sido destacado por no solamente la producción de café por supuesto dentro del país sino que la producción de diferentes cafés especiales y por supuesto tiene las características, tiene las potencialidades pero también los mismos retos que tiene el sector cafetero en Colombia. Para nosotros estos temas de articulación interinstitucional donde estamos el Estado, la empresa, los productores y las organizaciones centrales obreras son importantes para poder dirigir y orientar esas estrategias, esa hoja de ruta que se debe tener en el departamento del Huila hacia la formalización, la legalización y el trabajo decente del sector cafetero que tanto lo necesita. Allí el trabajo infantil, el trabajo y el desarrollo de la mujer en el sector cafetero es muy importante que vaya de la mano de alineado de unas políticas públicas, de unas estrategias institucionales y de unas actividades desarrolladas dentro del marco del sector cafetero. Aquí va a ser muy importante a partir de esa caracterización proyectos pilotos que nos permitan abordar de acuerdo a las condiciones y a la tipificación que nos ha presentado el avance del proyecto. También va a ser muy importante la articulación indiscutiblemente, los procesos de formación, de capacitación, los procesos de innovación y desarrollo tecnológico y por supuesto también el emprendimiento porque en la medida que tengamos condiciones de respuesta, de valor agregado, de innovación, de capacitación en los diferentes reglones, eslabones de la cadena de valor, seguramente vamos a tener mejores oportunidades, mejor posibilidad de poner nuestro producto insignia de café especial en el mercado pero también generar mejores oportunidades para la sociedad, para las personas, todo el tema de equidad de género, el tema de la juventud y las mejores posibilidades también en condiciones de bienestar para las personas que se vinculan a la cadena de valor y al sector productivo de café especial. ¡Gracias!